¡Listos! Prepárense que a partir de este momento Yo, Walter Stylover La voz real y original De Latinoamérica Les presento a DJ Richard José Mix Sus mezclas insuperables Lo colocan como DJ Salsero Con el talento en las manos Nacido para la música Prepárense a disfrutar Lo mejor de la música de los recuerdos Lo mejor del baúl Y la salsa contemporánea Ahora en Vive En Vive En Vive ¿Y qué estabas haciendo Cuando sonaba esto? ¿Recuerdas esto? Hoy te encuentras triste y sola Por mi decisión No quiero verte llorando más Por favor Entiéndeme Perdóname Me alegre Me alegre Porque creí que el viento Amó las tiendas de tu amor Me dejé llevar solo por la imaginación Entiéndeme Perdóname 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 Estoy en el cielo Estoy esperando Por ti Por ti Perdóname 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 ¿ MB Perdóname Perdóname Restro Consteking que me tiene absorbido del todo eres tú, tú o tú o tú, quien quiera que seas tú, o tú o tú o tú, si tú lo deseas, 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 te quiero así, pequeña y agresiva con la vida, loca, perdida, 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 te quiero así, pequeña y agresiva con la vida, loca, perdida, perdida, perdida. Ayer cuando nos conocimos sin pensar nos hicimos amigos, hoy no sé por qué de pronto siento un gran frío que me da solo al pensar no puedo ser tu amigo. Ayer cuando nos conocimos sin pensar nos hicimos amigos, hoy no sé por qué de pronto siento un gran frío que me da solo al pensar no puedo ser tu amigo. Quiero sentir el calor de tu cuerpo, quiero tenerte cerca, sentir tu aliento y así poder decir que lo que siento es amor, mejor será callarlo y esperar por ti. Si me das tu amor, te daré mi amor y te haré feliz y cuando me hables cosas de amor, me tendrás la flor de piel Si me das tu amor, te daré mi amor y te haré feliz y cuando me hables, te diré que siento amor Tomarme solo un cigarro antes de dormir Desearte y no tenerte junto a mí La dicha y la felicidad las conocí por ti Cuando me besabas y te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Más yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte Y el temor me hizo perderte Y el temor me hizo perderte Mirar las cosas tuyas que llevo conmigo hoy Cualquier detalle tendrá mucho que hablarme de ti Tal vez tu foto un beso y quizás al despertar Cualquier dormida de mi cuerpo me hará llorar El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Más yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Con las mejores mezclas en versión salsa erótica El DJ, Richard José Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Lluvia Mis besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Mis manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ambiente, el deseo y mi piel Lluvia Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Quédate aquí esta noche Quédate, será la última vez Que te lo implore Quédate Que más podría pasar Si él se llegara a enterar Lo va a tener que aceptar Quédate Que necesito ¿Por qué pagar nosotros Quédate? Y quédate Y quédate Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante Es importante Para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Desafiar Tus ojos No podrás Estapar De mí Donde vayas Donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novela No habrá fuerza Ni razón Que me detenga No podrás Escapar De mí No podría Vivir sin ti Tu amor Se me ha subido A la cabeza Me controla El corazón Y las ideas He llenado Tu tiempo vacío De aventuras Más Y mi mente Ha parido Nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas Busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño He creído Tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas Tancas Recordándote En mi cama Nadie es como tú No he podido Encontrar La mujer Que dibuje Mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre Un pedazo De pie De y ve Y devórame Otra vez Y devórame Otra vez Ven castigame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde Para ti Ay ven Devórame Otra vez Ven Devórame Otra vez Que la boca Me sabe A tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Por ti Hasta en sueño No he creído No he creído Tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas Blancas Llorándote En mi cama Nadie es como tú No he podido Encontrar La mujer Que dibuje Mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre Un pedazo De pie Ay ven Devórame Otra vez Ven Devórame Otra vez Ven castigame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde Para ti Ay ven Devórame Otra vez Ven Devórame Otra vez Que la boca Me sabe A tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Hasta en sueño No he creído Tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas Tantas Llorándote En mi cama Nadie es como tú No he podido Encontrar La mujer Que dibuje Mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre Un pedazo De pie Ven Devórame Otra vez Ven Devórame Otra vez Ven Castigame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde Para ti Ven Devórame Otra vez Ven Devórame Otra vez Que la boca Me sabe A tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Ven Devórame Otra vez Ven Devórame Otra vez DJ Richard José Con su Aún De la salsa Tenía Tenía la expresión Abierta Y clara Y el corazón En plena Primavera Su amor Cruzó en mi vida Como una bala perdida Y el destino Me obligó A que la siguiera La noche La noche Le prestó Negro A su pelo Y el mar Verde esmeralda A su mirada El fuego El fuego De su aliento Se clavó En mi pensamiento Y después Me fue imposible Ya olvidarla Por lo que has hecho Yo quisiera Desprendearte Tener valor Para poder Llegar a odiarte Pero mi corazón Es embustero Y miente Para no gritar Que aún te quiero Por lo que has hecho Yo quisiera Desprendearte Tener valor Para poder Llegar a odiarte Pero mi corazón Es embustero Y miente Para no gritar Que aún te quiero Oye Me has embrujado Con tu mirada Mira Nunca me vayas a olvidar Siento Dentro de mí Este sentimiento Es grande Profundo Y me quema Por dentro Yo sé que es amor Siento Que cada día Te quiero más Sé que en mi mente Siempre estarás Y que por siempre Para mí serás Tengo Tengo Que aprovechar Ese momento Porque Tú ya muy pronto Partirás Y sufro Esperando Que pase el día Añorando Ese día Esperando El momento En que a mí Volverás Cuando Estar Muy lejos Te acordarás De que en mi mente Tú siempre estás Y como un niño Vas a llorar Ella se hizo deseo En una noche De invierno Cuando sintió Que su cuerpo Era mucho Más que eso Juntos Un lado Del fuego Nos olvidamos Del tiempo Y cabalgué Sus entrañas Como nadie Lo había hecho Si esto No es amor Pero ¿Qué es esto? Y nos negamos A dejar Estas sabanas Repletas De locura Y de sexo Y siento Que su piel Mojada Me lleva Directamente Hacia el infierno Si esto No es amor Pero ¿Qué es esto? Ay Si esto No es amor Pero ¿Qué es esto? Ya no es Preciso La noche Para quemarnos Enteros Somos La uña Y la carne Somos El cielo Y el suelo Si esto Si esto No es amor J Sánchez Llevo una hora En el bar Y no llegaste A la cita ¿Será que se te olvidó O acaso Que no querías? Tal vez De mí No pretenga Nada Y yo estoy Loco Por estrenarla Gente que viene Y que va Y yo estoy Solo en la vida No quiero pensar en ti ni desobrar margaritas Mi pelo viene perdiendo altura, yo no me rindo, cabeza dura Mi récord cero en amor y media cama vacía Levanta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Era la tercera vez que en este mes la veía La cuarta vez no llego, no dio señales de vida Yo me traí que el amor rondaba, solo me queda sabor a nada Mi récord cero en amor y media cama vacía Levanta la tristeza al hombro, fantasía herida Levanta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, tu amigo de verdad ese soy yo El amante ideal ese soy yo El hombre que soñaste soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú me necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante O tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Una mirada Una sonrisa me seduce a ser complisa y fiel Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer Una llamada Alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez Me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo o tu amante Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Atariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que soy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos días me amé Entre la espada y la pared Otra llamada Alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez Me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Atariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que soy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos días me amé Entre la espada y la pared me encuentro Mírame No sé qué más te puedo ofrecer Te he dado más de lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías y mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste Que no te importó mi sacrificio Tanto amor que te di No supiste desvalorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Y tú mudaste con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida y sin razón No es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascendiendo a tus pasos No es preciso decir Que he cambiado lo sé Lo siento es que me ven Lo siento es que me enredas Y me detienes Y me enloqueces Me llegas a tu amor Se me está quedando La costumbre de vivir así Se me parte el alma Cuando dices que No soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Yo no quiero ser La piedra en el camino Yo no quiero ser La marca en tu destino Quiero ser la luz Que entra en tu ventana Quiero ser la voz Que te habla en las mañanas Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber El néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea Que separa Yo quiero ser El que tú amas de verdad Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber El néctar prohibido Porque no quiero ser Tu juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad Lleno el papel de mi infancia Con penas y heridas Escribo entre páginas blancas Lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor Se nota en mis labios Y en esa página tú La única que habla de amor Es tan bonito mirar Lo bello de una tarde Es tan difícil no amar La sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar Lo que mucho has querido Y un pálido amanecer Llega una huella Que tal vez No curará nunca el dolor Que me dejaste Y esa página de amor Tiene tus ojos Tu pureza, tu dulzura Y tu abandono Niña ingenua que robo Tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor Me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz Es diferente Cuando pronunció tu nombre Seragente Y hasta el viento Me devuelve tu fragancia Y esa página de amor Y esa página de amor Tú en la victoria Te noto muy extraño Un poco distraído Cuando estás a mi lado No te pensas que eres No me amas como antes Ni besas como antes Y sin ningún motivo No te pensas conmigo Crees que no me doy cuenta Que mancha tu camisa Que rega su perfume Marcada malicia Que te dio esa mujer Que yo no pueda darte Dígame que tiene ella Que yo no pueda darte Que te dio esa mujer Que yo no pueda darte Dime que tiene ella Que yo Que yo no pueda darte Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás Ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez Mírame Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido Arrancarle tu corazón Todo mi cuerpo Si has podido Engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser Feliz No me llame Insaciable Que solo dice La verdad Porque mi alma Vanidosa Jamás se cansa De amar Que me llame Apasionado Que solo dice La verdad Que se toca Cada instante Cuando estoy Enamorado Insaciable Compañero Insaciable En el amor No ha nacido Que me quita La locura De entregar A otra piel Mi calor Insaciable De tu cuerpo Sin medida Pasó Nadie puede Agarrarme El derecho De entregarme Insaciable Como soy Como soy No lo olvides Mami Todo empezó En el invierno Pasado Que bien Me enamoré Sin querer Y sin pensarlo Ya fue Creí tener La oportunidad De amar Y ser feliz Cuando descubrí Tanto amor Junto a ti Todo empezó En un momento Indicado Que bien Ojos de fe Rulles Medio gastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti ¿Quieres caminar Conmigo así? Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La pizarrilla En de tu cara De niña Traviesa Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La noche Llegó Con un beso Y miradas Inquietas Unas Jotas Que se suben Poco a poco A la cabeza Un abrazo Cuerpo a cuerpo Y en la puerta La inocencia La inocencia En una cama De hotel Nos sorprendió La mañana Ropa en desorden Y tú Ya mujer Habilitada Dos desayunos Uno señor Para la suite Nueve Once No teme a usted Si al llamar Solo el silencio Responde Es que estamos amándonos En la piel Sepultando penas Y es que tú Encierras Tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan Tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Ni el agua De los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte Nena Me vuelves loco Y no combino Mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na 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 Mía Porque siempre te tuve En mis brazos Porque nunca te hablé De fracasos Lo que hice Fue darte amor Mía Mía Aunque quieras negarlo Eres mía Mía Aunque tenga Mis manos vacías Mía Procurando sentir Tu calor Mía Aunque estés con él Durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré A tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes Bien que es así Mía Que yo te enseñe Que yo te enseñe la poesía Que le enseñe la noche al día Entre sábanas Te llenas de amor Mía 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 Aunque hueles muy alto Eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Yo soy bien Tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía 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 Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo y que el fondo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Nuestros momentos entre sábanas llenas de amor no serán fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida No, no trates de engañarte, no, él no podrá hacerte sentir como yo Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si debo La conciencia me frena cuando la voy a querer Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo dulce infierno de sus besos Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello La conciencia me dice que la debo olvidar Y el corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso de unos besos De un te quiero, del deseo, del corazón Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición Pero me grita la conciencia Que lo piense bien Que no comete esa imprudencia Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Pero me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia Me dice el corazón Dale paso al amor Que está tocando tu puerta Pero me grita la conciencia Te va a hacer llorar Te va a hacer sufrir Traerá decepción Me dice el corazón Ríndete Que el amor te venció Pero me grita la conciencia Que no se pone de acuerdo La conciencia y la razón No puede ser Como solo A la conciencia rising